Viene saliendo este salón, ¿verdad? Qué curioso, ¿eh? No, no, yo siento que nos está protegiendo, ¿eh? Va adelante de nosotros. Qué raro, de un momento se perdió, ya no estaba. Cuidado. Y está aquí adentro. De aquí salió. Ve, 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 la cortina, la cortina, la cortina, la cortina, la cortina, la cortina. ¿Ves algo? No. No hay nada. Uy, pero se movió muy fuerte. No, yo alcancé a ver algo, ¿eh? ¿Viste algo? Algo se asomó, ¿eh? Mira. El perro. ¿Viste algo? No se acerque para acá. Todo parecía querer indicarlos que había algo o alguien muy cerca observando cada movimiento del equipo de investigación extranormal. Pero si aún teníamos alguna duda sobre las extrañas presencias, bastó mantenernos por algunos momentos en lo que parece ser la bodega de la escuela. ¿Vieron el bloque? No. ¿Qué? No. La puerta del bloque. ¿Se abrió? Cuando entramos, ¿eh? ¿Y lo tienes? Sí, sí, sí. ¿Lo viste cuando se abrió? Yo no lo vi. ¿Este? Sí. Pues no hay nada, güey, más que tubos. Solo hay un tubo. Mira. Solo están esos tubos y ya. Perdón. Perdón. Cuidado atrás. Sí, yo. ¿Este tú? Ok. ¿Sí tienes cuando se abrió esto? ¿Solito se abrió? En cuanto entramos, ¿eh? Que hay unos que tienen candados y otros que no. Quisiera yo saber qué hace un muerdo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué pasó? ¿Por qué se fue? Estaba como... Se vieron agarrando. Está llorando, ¿eh? ¿Está llorando? Sí. Escúchate. Allá va. Está viendo algo. Está cogiendo. Sí, está cogiendo. Se sentó ahí. Pero se quiere meter más, ¿eh? Como que está buscando algo. Pasos. 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 se me hizo ver algo ahí se me hizo ver algo ahí y se movió algo ahí se movió algo ahí tronaron las ventanas ¿lo vieron? otra vez cuidado aguas, cuidado algo se escuchó aquí cuidado, no te vayas a caer no creo que te detenga ¿no crees que esté firme? no, a ver, yo lo detengo no hay nada no hay nada mira, justo donde estabas diciendo que ahí estaba el cementerio pero yo vi una cabeza sabía algo muy raro yo también se me hizo ver alguien ¿no? ¿no lo vieron ustedes? es que es como un cabrón se movió ahí ¿sí? ¿creen que lo tengan ahí? porque no no alcancé a distinguir bien qué qué era esto fue lo que se alcanzó a captar en la bodega de la secundaria amado nervo de Ixlan del río Nayarit observe con atención otra posible manifestación que podría comprobar la existencia de seres sutiles que probablemente no se han enterado que ya no pertenecen a este plano dimensional que millón abierto chau dios hacia una asesina a un lámda áñate